Hola, bienvenido, bienvenida a Fisoclinics, en este caso a nuestra sección de fisioterapia en casa, fisioterapia a domicilio y más concretamente a nuestro servicio relacionado con la recuperación de la marcha. ¿Qué es la fisioterapia? Como no tiene capacidad para caminar, tampoco tiene la facilidad de desplazarse a una clínica, de ir a un lugar físico y se hace ahí una brecha entre la solución y el problema. Nosotros rompemos esa brecha acercándonos a tu casa, a tu domicilio para ayudarte o ayudar a la persona que tenga esta problemática. Son muchos los servicios a domicilio. En este caso está fundamentalmente relacionado con sacar a una persona de la cama, del sofá, de donde no puede levantarse y ayudarle a hacer ese salto hacia la recuperación de esas funcionalidades. No siempre es posible porque vendrá determinado por las patologías que haya debajo o detrás, por la edad del paciente y por las ganas que tenga, por supuesto, de levantarse, pero se pueden hacer muchísimas cosas para conseguirlo. Muy bien, este es nuestro servicio de recuperación de la marcha. Espero que sea de tu interés. Espero estar pronto contigo en tu domicilio. Espero, sobre todo, que podamos ayudarte. Gracias.